Esperemos unos dos minutos a ver cuántos más se conectan. Gutiérrez también prenda su cámara. No, profe, no estoy en condiciones de prender cámara. Le dije desde ayer. Nadie está en condiciones. Por cada que no me hagan caso, les voy a bajar un punto de su examen. Así que si sacaron tres, pues miren, van a reprobar. Pero yo sí le contesto, profe, cuando me pregunta. No importa. Salas tiene la culpa. Y otros por ahí que les pregunto y nunca están. Pues que ellos sí la prendan. Yo sí contesto. Bueno. ¿Moral? ¿Se prenda su cámara? Yo no estoy en condiciones. ¿Qué? No, sí. Espérame. Me quedé con la calculadora del MOAG. Ah, yo andaba buscando, me asusté. Pensé que la había dejado en el cerro. No, pues me la gastaste en el examen de Chema. No, la verdad no me acordaba, no. La verdad yo pensaba que la había dejado allá en la tomatina. ¿Qué va? ¿Qué va? Valdez, prenda su cámara también. Bueno, listos. Va. Ejercicio. Utilizando las curvas características del transistor. O sea, la grafiquita de ayer. Determine lo siguiente. Para un circuito de configuración. de polarización de emisor. Si se define el punto de operación o punto Q, en ICQ igual a 4 miliamperes, y BCEQ igual a 10 volts, punto y aparte, inciso A, RC, y BCEQ igual a 24 volts, y RE igual a 1.2 kiloohms. ¿1.2? Sí, 1.2 kiloohms. Inciso B, beta en el punto de operación. Inciso C, RB. Inciso D, la potencia disipada por el transistor. E, inciso B, la potencia disipada por todos los resistores. Este es el circuito de polarización, sí, de emisor. Entonces, acuérdense que primero van a trabajar trazando la curva y para ir sacando datos necesarios para resolver el problema. Entonces, estás en su recta y empiezan a resolverlo. no. esperezo por cualquier momento en rol en πε Pressppy a F Desde de 5 años. El presidente, ¿qué pasó? ¿Puedo pasar algo? Sí, prenda su cámara. Salas. Presente. Pérez. Presente. Gutiérrez. Junto menos Gutiérrez. Presente. Presente. ¿Por qué no ha prendido su cámara? Orales. Pero sí lo estoy anotando. No importa. Presente. Velasco. También. Presente. Rodríguez. Santiago. Presente. Valdés. Ya ven, Valdés. Lo más prendí y se fue también, ¿no? James. Presente. Rendón. Presente. Guzmán. Presente. Azuara. Presente. Su cámara. Su cámara, Suara. Cruz. Presente. González. Presente. De los Santos. Presente. Rodrigo Escota. Presente. Santoyo. Jóvenes. Lo van a hacer. Y lo van a subir al aula virtual, el ejercicio, ¿sí? Entonces, a ver, aquí, este, empiezan a una serie. Si hay dudas, me preguntan. Primero se saca el Tévenin, ¿verdad? Tévenin, ¿no? O sea, ¿de qué está hablando, James? ¿Qué polarización está, vamos a usar? No estamos usando polarización por divisor de voltaje. Ah, no. Y si estamos usando el método gráfico, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Método. Fíjate. La rectilla esa. Ah, entonces. Sí. 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 Pero no, tenemos que sacar. Y si el dije. Sí. Ven. 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 No pases el problema, güey. Llegué tarde. Uy, chabón. ¿Estás viendo que tengo cámara 4K? Raúl. No. ¿Pasa del problema? Por cierto, jóvenes, para el próximo examen saquen mejores fotos. Estaban unas que ni se entendía casi. Somos pobres. Lo que hay, pero sé. Por ejemplo, o ponían. Se veía muy brilloso, con sombra y no sé qué tanto. Rodríguez y Pérez también. A mí no. ¿Cuánto que sí? ¿Le bajo un punto? Ah, no. No. 10 y 4. 10 10 10 10 10 10 11 11 17 10 11 12 21 22 23 12 23 24 24 12 Perdón, silencio. ¿Y CY si son 30 micros? ¿La qué? La ICY. ¿Cómo va a ser 30 micros? Si la IC está en milis. Las que están en micros es B, no IC. A ver, usted no ha hecho la recta, nada más tomó el punto. Y el punto que les di es IC, Q y BCQ. No ha trazado la recta, ¿verdad? Ahí está. Entonces, donde cruza la recta con el eje Y es donde es ICY. Gracias. 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 Jóvenes Nadie lo ha hecho No, pero espera, espera Nos han trazado la recta, jóvenes Eran 24 7, ¿no? Menos, un poquito menos 6.8 Milis Bueno, ya depende de cada quien No sé cuánto les dio a ustedes Pero 6.8 6.8 Oh, Dios Oh, Dios No sé cuánto les dio a ustedes Gracias. Gracias. Pero sí la subí, es donde, la subí en el apartado que decía práctica 6. Pues sí, pero aquí nomás dice práctica BJT, se supone que debe haber lo de las capturas y la práctica, yo nomás veo un archivo. Entonces subió la práctica, entonces no subió las capturas. Pero sí subí las capturas y estaban subidas y luego ya, porque nos dijo que las iba a revisar y luego ya después subiéramos la práctica, pero quité las capturas. Ay, ¿por qué las quitó? Las voy a bajar ya cuando esté todo. Pérez no subió práctica, Castillo tampoco, Gámez tampoco. Valdés no subió. ¿Quién subió? Yo, Rodríguez Castillo. ¿Cómo de qué no las subí? Usted me mandó las capturas aparte, ya me acordé. Yo sí subí, sí. Pues entonces si subió práctica no subió capturas. No, capturas no. Valdés no subió ni capturas ni práctica. Guzmán también no subió algo de los dos, no sé. Hernández tampoco. Rendón tampoco. Santoyo tampoco. Y Vargas Olivares nada. Vargas Olivares ya ni conozco. ¿Cuántos los RRC? 2.3. ¿Ah, sí? Cerrado. Cerrado. 2.3... bueno, 329 kiloohms. 2.329, sí. ¿Y la IV? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da según la gráfica? Ah, sí, sí. Pues... ¿Cómo 58? Sí, ¿cómo? ¿Cómo 58? Si es... Fíjese cuánto. 60. 60 y menos. A ver, acuérdese que es todo en el punto de... es en el punto de operación. No de dónde sacó la IJ. Da 30 a 39. Da menos de 30. Un poquito, cualquier cosa. 29.99. No, da como 29. Si se fijan, entre 20 y 30 micros hay 6 cuadritos. Y está en 5 y medio, está en 5 y medio más o menos. Entonces, no es 29.99, no. Es como 29. Divido a 10 micros entre 6. Y eso multiplico por 5.5 y verá que cuánto le da. Y le suma los 20 micros a eso. No. No. A la vez. Siguiendo. Y le suma el piso. No. 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 ¿Quién más falta que no está conectado? Gracias. 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 ¿Cuánto da beta, profe? ¿Cuánto le dio? 129. ¿Cuánto le dio la IB? Ahí me da 137. ¿Cuánto le dio la IB? Voy. ¿La IB? Sí. ¿Si no, cómo calculó beta? Con la gráfica, ¿no? Sí. ¿Entonces cómo calculó beta si no ha sacado IB? 31 miliamperes, ¿no? Microamperes. No. No. Si el punto de operación está por debajo de 30 micros. ¿De 29 IB? 29. Sí. 29 micros más o menos. Gracias. Otra vez. Gracias. 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 No puede tomar café, Santoyuno. Gracias. Gracias. ¿Ya trae bigote, Santoyó? ¿Ya trae bigote, Santoyó? Pues, trae. ¿Con tres? ¿Tubertad? que ya le dio kilos rodríguez o todavía tiene medidas no, no me da a ver, ¿cómo tiene la operación? es menos 24 volts más Rb por Ib más 0.7 más 1.2 kiloohms por IE ¿cuánto le dio IE? pues da 4.029 miliamperes sí, entonces pero ya cuando despeje Rb ¿cómo le queda? el resultado que le dije no, pero cuando despeje Rb ¿qué operación le queda? ah, pues 20... no, espere es que lo estaba haciendo en el calculador queda 18.46 entre 29 microamperes ¿cuánto le da? a ver ¿cuánto desaparación? ¿me sigue ando migas? no, 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 sí ya ya me da los kilos otra vez desapareció salgas como 5 minutos perdón profe fue el trono jasel ya sacó Rb no, todavía no estoy apenas no, todavía no ya nada más utilicen la adecuada ¿cuánto? ¿cuánto? Gracias. 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 Trofe, el inciso de qué era? La potencia disipada por el transistor. ¿y eso cómo se hace? ya lo vimos ¿sabe cuántas veces cómo se calcula la potencia en el transistor? ¿cuál es el punto de operación del transistor? no, profe, no sé ingles ¿cómo que no sabe cuál es el punto de operación si a partir de eso está trabajando el ejercicio? ICQ igual a 4 mA y BCQ igual a 10 V ¿cómo saca la potencia? pues multiplicándola pues sí Gámez ¿ya acabó? ¿o ya se fue a dormir? no, profe estoy atorado todavía Rendón ya me voy a dormir, profe no está dormido creo que no ¿qué quieres saber, amigo? ¿ya acabó? ya acabé, profe ya, pues subarlo nadie más tiene comentarios de sus exámenes ya no me mandan mensajes en el chat ya voy a empezar a calificar y a poner esos ceros la va a ver ya en el aula virtual la calificación ¿en el aula? sí, pues ahí donde subió el examen ahí le voy a poner la calificación pero a mí no me contestó mi comentario no, no les he contestado a nadie o a casi nadie por eso le estoy diciendo que si ya no hay comentarios ya voy a empezar a calificar no, 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 no ¿qué tal? no, no, no no, no no, no Gracias. 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 ¿Cuántos tomos de IV? 27.5 microamperes. Ah, ok, bueno. ¿Sí? 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 hasta aquí ahora tenemos para subirlo profe profe a 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 ¿El inciso E era calcular la potencia de cada resistencia? Sí. Gracias. Gracias. ¿Cuánto te sale la potencia en RB? 160 microwatts. Es que tú agarras una IB diferente, ¿no? Pero a mí me da por 10 a la menos 15. ¿Cuánto tienes de voltaje? A ver. Tómela. No, no da eso. Es el RB. Tómela de la corriente. Corriente que puede dar sobre resistencia. No. Sí, está bien. Diga, micro. Por mí me da 535.5 microwatts. ¿Si da eso? ¿Si da eso, profe? Sí. Ah, es que es E cuadrada por R. Está hablando entre R. ¿Queda qué? 535.49. ¿La potencia del transistor? No, de la potencia de V. R. R. Increíble. Comecó. Toc. Más. No. 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 Gracias. 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 Nada más. Nada más. Eh, profe, queda como un minuto. Sí. Sígalo haciendo. Listo, prof. Ya lo subo. Sí. Sí. Bien. Gracias.